Bien amigos, les reportaba que se veía una fuerte columna de humo, pues resulta que se está quemando basura y hojarasca a un costado del fraccionamiento Real Victoria. Así que hasta llantas, mira, alcanzamos a ver que está quemando una llanta y pues bueno, toda la contaminación que esto genera. Así que atención, pues autoridades correspondientes, no considero que esto sea de manera adecuada la forma de limpiar un lote, un terreno, un predio, una forma, pero bueno, ahí está, que debe documentarles que era lo que estaba pasando y se alcanza a apreciar. Así que las imágenes hablan por sí solas, tú puedes dar tu punto de vista y esto es lo que está pasando. Estamos ubicados en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, a un costado del fraccionamiento Real Victoria. Aquí tú estás viendo esta quema de basura, de pastizal, de llantas, de todo lo que pueda haber por aquí. Así que, pues un llamado a las autoridades que puedan atender esta situación porque bueno, este humo de las llantas es altamente contaminante y pues esta situación debería de estar bajo control o se debe de hacer este, pues ahora sí que bajo protección civil y desde luego pues los reglamentos que deben de estarse aplicando. Así que, pues esto es lo que está pasando hoy aquí en Zaguayo. Estamos ubicados, déjame ver si encontramos la calle, el nombre de la calle, pero es a un lado del fraccionamiento Real Victoria. Déjame buscar en el GPS cómo se llama. Entre la calle Santiago y José María Morelos y esta calle se llama Andador Santiago, Andador Santiago es donde nos marca el GPS que andamos. Calle Don Vasco y calle Santiago. Estamos aquí en Zaguayo, Michoacán, documentándote esto que está pasando. Esta nube de humo que se veía, pues obviamente desde allá, el video anterior, desde el recinto ferial y el humo negro nos llamó la atención porque cuando sale el humo negro, pues bueno, este humo pues obviamente es altamente tóxico y señal que se está quemando algún plástico o algo de manera, pues altamente inflamable. Así que, amigos, ahí está documentado, ahí queda el reporte, ojalá se atienda el llamado y si se tiene que limpiar, pues que se hagan las labores de limpieza adecuadas. Yo estoy en contra de que se queme más basura de por sí, ya el cambio climático y todo lo que conlleva, además de los residuos altamente tóxicos que genera una quema de llantas. Pues bueno, es aquí mi comentario. Ojalá nuestros amigos y las autoridades de Zaguayo nos puedan atender y puedan estar revisando esta situación que está pasando hoy aquí en Andador Santiago. Andador Santiago, Andador Santiago, entre la calle Don Bosco y Santiago, así nos lo marca el GPS. A un costado pues de este fraccionamiento, mira, ahí está esta llanta que ya prácticamente está desbaratada y pues que seguramente se consumirá hasta las cenizas ya. Pero bueno, hacer algo en pro del medio ambiente y no en contra del medio ambiente, ojalá este, pues puedan atender, puedan atender este llamado y que si vengan y limpien, pero que no vengan y quemen. Yo creo que, yo creo que hablando nos entendemos y podría, podría estarse haciendo de manera adecuada. Pero bueno, esa es la opinión de tu servidor, deja en los comentarios si tú crees que la manera correcta de limpiar un predio es así, también déjalo y exprésate, no hay ningún problema. Si tú consideras que esta actividad es correcta y es adecuada, pues déjalo ahí en los comentarios. Hoy, este es el reporte, ojalá este se atienda y ojalá venga este protección civil y se apague, se apague esto. Ya le pasamos, antes de hablar con ustedes, antes de hacer este video, ya está enterado lo que vienen siendo los mandos de la policía municipal Zaguayo, esperando que se pase el reporte correspondiente y que se evite la quema, porque bueno, si va a quemar todo ese puño de hojas y de esa basura que está acumulando ahí el señor, pues bueno, no te quiero decir la columna hasta dónde va a llegar. Así que, amigos, ojalá nos puedan atender, ojalá las autoridades hagan lo correspondiente y puedan llegar. Estamos ubicados, déjame decirte nuevamente la ubicación, estamos ubicados, déjame abrir el GPS, entre la calle Santiago y la calle Don Vasco, acá en la prolongación, justo, justo en el andador Santiagoillo, en Zaguayo, Michoacán, pegando la barda a lo que viene siendo el fraccionamiento Real Victoria. Y bueno, el fuego, pues continúa, continúan estas columnas tóxicas, esta parte, el amigo nos acercamos, le preguntamos que si trabajaba en el ayuntamiento, nos dijo que no, que él nomás le pidieron que limpiara, pero pues bueno, limpiar o quemar no es lo mismo. Así que esto es lo que se está pasando hoy en Zaguayo. Así que, andador Santiagoillo, hoy reportando esta quema de basura en Zaguayo, Michoacán. Ojalá pronto, pronto lleguen nuestros amigos y puedan atender este llamado. Y si es necesario, pues que venga el camión, que venga el carretón, que venga a limpiarse, que venga a hacer lo que sea necesario. La intención no es exhibir al amigo, pues él está haciendo una actividad, está buscando el sustento. Pero la invitación es a que se limpie este lugar, porque esa contaminación, pues bueno, ¿qué te puedo decir ya cómo estamos en nuestro planeta? Y todas las actividades que hagas, pues nos afectan a todos, porque vivimos en el mismo planeta. No respiras oxígeno diferente, está respirando el mismo oxígeno. Y esperemos que no quiera prender la otra parte. Así que, un llamado, por favor, ahí al presidente, a Protección Civil, a Seguridad Pública, a quien corresponda. Y ojalá lleguen pronto a atender esta situación. Estamos tratando de alargar tantito el video para ver si alcanza a llegar nuestros amigos de Seguridad Pública o Protección Civil. Para que puedas tener esos dos ángulos, esas dos perspectivas. Pero si no llegan, pues bueno, ahí estará ya el reporte, ahí estará ya el tema para nuestros amigos del ayuntamiento. Para que puedan estar atendiendo esta situación también. Así que, pues ojalá, ojalá este, se acuda a este llamado que estamos haciendo. Y esta quema de basura que, pues bueno, va a continuar. No veo la intención de que pare, veo que seguirá quemándose toda esta basura. Al contrario, se está acumulando para poderse prender. Así que, pues deja en los comentarios, si estás de acuerdo en que se queme la basura. Si no estás de acuerdo en que se queme. Al final de cuentas, tu opinión es lo más importante. Así que te invitamos a que te expreses. Y si piensas que tu servidor está mal documentando esto y exhibiendo esta situación. También te invitamos a que te expreses y a que lo pongas ahí en los comentarios. Hoy, pues mostrándote esta situación que está pasando. Esta columna de hubo que era visible desde, pues desde allá del recinto ferial. Donde estábamos transmitiendo una columna muy alta. Y sobre todo me llamó la atención, como repito, el humo negro. Así que, pues oye, esto es lo que está aconteciendo. Mira, hasta una tele hay. Un armazón de una televisión vieja. Ahí se va a quemar. Mira el plástico. Todo el plástico que se va a quemar. En lugar de poderse haber, pues ahora sí que reciclado. Pues en fin, se están limpiando los lotos baldíos. Sí, es tiempo de limpiar contra el dengue. Pero no de esta manera. Así que la invitación es a que puedas estar viendo y expresándote en tus comentarios. Seguimos en vivo. Al parecer el amigo va a querer venir a platicar con nosotros. Vamos a darle su derecho de expresión. No era la intención exhibirlo, pero bueno. Ya esa ya no la voy a prender, hermano. Ah, ok. Ya que, si quieren, el camarada dice que traiga un camión y lo cargamos, será. Este, ya está el pasado el reporte, amigo. Si tienes, este, no era la intención exhibirte. No te quiero mostrar a cuadro, pero si quieres, pues lo hacemos. No, no, no es la intención. La intención es documentar esta parte que, desde mi punto de vista, este, quemar es malo. Pero bueno, ojalá, este, las autoridades tomen carta en el asunto. Ya están enterados y puedan venir a ayudar a, a, a remover esos escombros, esa, esa basura y poder hacer esa parte. Cargar la mejoridad. Así es, amigo. Sí. Pero bueno, no, no es a mí a quien me tienes que decir. Es a quien te haya contratado. Yo nomás vengo a documentar. Pero no tengo yo delito, problema. Este, no soy yo la autoridad correspondiente que te diría eso, amigo. Así como tú haces tu función, yo hago alguna función, este, hacia la sociedad. Así es. No hay una necesidad, nada más. Tu servidor también hace esa función, amigo. Así que gracias, este, ahorita. Pero esa no, esa ya no le dije. Dije, no, yo esa no, esa no la voy a poner. Porque hace mucha basura. Aquí, para quemar aquí en el pueblo. Pues sí, es, es mucha basura. Efectivamente, yo también lo veo. Pero bueno, como ya la juntaste, el riesgo de que le prendan un cerillo y se incendie es, es muy alto. Así que, este. No, pues, este es el único que me puedo prender. Que yo le dije que no, que un camión. Yo te agradezco, te agradezco esa parte. Yo no. La cargamos. La cargamos y no se molestan, pues, ahí la orden, ya. Y como veo. Tú eres libre de poder hacer lo que tú consideras necesario, amigo. Yo no puedo intervenir en tu, lo que tú estás haciendo. Por eso mantuve esa distancia. Este, agradezco que hayas venido, pero no. Yo también. No, este. Yo aquí lo que veo es la alta contaminación que se está generando y sin esa intención. Vamos a seguir tratando de hablar, este. A ver qué va a pasar con nuestras autoridades. Si van a venir o no van a venir. Seguimos en vivo transmitiéndote desde Zagüello, Michoacán. Gracias, amigo. No, no me suscreen. Este, estamos ahí a la orden. Sí, buenos días. Para pasarte un reporte de una quema de basura, ya la había atendido ahí barandilla. Sí, claro. Para pasarte un reporte de quema de basura, habla tu amigo y servidor. En el andador Santiagoillo, entre Santiago y a un costado del Real Victoria, entre las calles Don Vasco y calle Santiago. Andador Santiagoillo, calle Don Vasco y calle Santiago. Entre calle Santiago y Don Vasco. No, pero yo le mando la multa. Gracias. Pues ahí está, nuevamente el reporte, el segundo reporte que levantamos, queda documentado en este video. Esa es la labor nada más, informar. Y ya las autoridades que realicen lo que consideren pertinente. Así que, pues bueno, nosotros nada más documentándote esta parte, no era la intención exhibir a nadie. El señor se acerca, a él le están pagando. Es una jornada, está siendo una jornada, pero bueno, ya teniendo la basura ahí acumulada, pues lo más fácil es prenderle un cerillo y que desaparezca, ¿verdad? Así que, este, hoy desde este andador Santiago, invitándote a que, pues a que cuidemos el medio ambiente. Vamos a tratar de alargar un poquito más el video, a ver si llegan las autoridades o no. Trece minutos, no sé cuánto tiempo sea el tiempo de respuesta aquí en Saguayo. Generalmente andan en los diez minutos. No sé si cortar y esperar a que lleguen. Pero dejamos, dejamos el video correr en vivo para que tú veas, ahora sí que, pues la realidad, ¿no? Lo que está pasando. Incluso vamos a hacernos un poquito más para atrás para, para que puedas, este, pues ahora sí que, tener ese ángulo más, más abierto. Estamos cruzando la calle Santiago y aquella calle es la Don Vasco. Justo aquí de, del Real Victoria, aquí justamente ese, esa parte. Ahí viene una vecina, una señora. Vamos a apagar. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Muy bien, también, gracias. Qué bueno. ¿Qué opina de que estén quemando basura? Yo creo que no está bien. ¿Usted cómo ve? Pues yo considero que no deberíamos de seguir contaminando más el planeta. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué, a ver qué pasa. Sí. Muy nomás. Ya de acá, para acá ya quemado. Ahora ya quemando allá. Sí, bueno, podemos constatar de que se ha quemado ya toda esta parte. Sí. Aquí quizás la falta de coordinación con las autoridades para que vengan y limpien, pues. Si el objetivo es limpiar, pues bueno, que se venga y se limpie, ¿no? Pues sí. Pues bueno, ahí está. Gracias, señora. Que le vaya bien. Gracias, gracias. Pues bueno, amigos, seguimos. Vamos a esperar un ratito. Si no llega nadie, pues ya nos vamos a tener que ir. Vamos a pausar este video. No lo podemos pausar. Nos volvemos a conectar. Mira, todavía la llanta está prendida allá al fondo. Todavía está prendida la llanta. Ya ustedes vieron en este video, ya se pasó el reporte. El tiempo de respuesta. Esta, pues varía. Hay una variación de dónde estén los elementos.